Hola Nakamas, hoy día les traigo una receta que no se pueden perder, las clásicas marraquetas. Partiremos activando la levadura con 350 ml de agua, una cucharada de azúcar y aproximadamente 8 gramos de levadura. Mientras tanto mezclaremos 600 gramos de nuestra harina a la selecta con una cucharada grande de sal. Haremos un orificio al centro y cuando hayan pasado 10 minutos echaremos nuestra mezcla de levadura. Integraremos muy bien dentro del bowl y pasaremos a la mesada para comenzar a amasar por aproximadamente unos 15 minutos. La masa debe quedar suave y no pegarse en nuestras manos. Llevaremos al bowl y dejaremos fermentar con aceite de oliva por aproximadamente unas 2 horas. Nuestra masa ya fermentó así que ahora cortaremos y formaremos bolitas. Con estas bolitas iremos armando las marraquetas. Y con ayuda de un palo aceitado haremos una hendidura en el centro. Fermentaremos un ratito más el horno para pintar con huevo y llevar a hornear a 200 grados celsius. Cuando queden unos 5 minutos sacaremos la fuente con agua para que la corteza quede crujiente. Quedaron exquisitas y miren como las disfrutan la taco salvaje.